Hola, muy buenos días. Estamos en una zona muy bonita. Estamos en el mirador Peñón del Toro. Aquí, esa montaña que veis, es el Pico de la Sagra, que está a 2.383 metros de altitud. Una gran mole. Aquí, estamos en el tren municipal de Huéscar, provincia de Granada. Y a continuación, os voy a enseñar otra parte distinta de este magnífico mirador Peñón del Toro. Aquí está otro cartel que te explica la vista norte. El Peñón del Toro es esa montaña que veis ahí. Exacto, esa es. Y a la derecha está el banderín. Y más a la derecha está el alto de los rayones. Hoy una cena de frío, hace 7 grados de temperatura. Y esto es debido a que se ha nublado. Ayer, por ejemplo, antes de ayer... Bueno, ayer ya se nubló, pero antes de ayer estaba el cielo raso. Y incluso llegaron a los 4 grados de acero. Y este es el otro cartel informativo del mirador Peñón del Toro por la vista sur. ¿Vale? Estamos en la Sierra de la Sagra. Sierra seca también. Y fijaos qué vistas más espectaculares tengo aquí. El día precioso. Aquí podéis ver el embalse de San Clemente. Y incluso a la derecha podéis ver Sierra Nevada. Bueno, ahora no puedo con el... Bueno, no puedo meterle zoom con el guante. Da igual. Vamos a meternos a continuación en los campos de Hernán Pelea. Esto es el límite. Ahora cuando baje... Hoy la luta es con la bicicleta, ¿vale? Cuando... Cuando baje hacia el otro lado, me meteré... Después de 8 kilómetros de bajada, me meteré en los campos de Hernán Pelea. Pero esto aún es parte de la Sierra de Castril, ¿vale? Del municipio de Castril, pero es el municipio de Huéscar. Así que nos despedimos del Pico de la Sagra ahí, poderoso, magnífico. Y nos dirigimos hacia la bajada para ir a los campos de Hernán Pelea. A ver varios refugios. Un saludo. ¡Gracias!